Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo en Pulsión de Vida Psicología. Hoy vamos a hablar sobre las razones por las que atraes personas narcisistas o psicópatas a tu vida. Muchas personas se quedan con una culpa inmensa, con mucha vergüenza y dudas acerca de por qué vivieron lo que vivieron con la persona psicópata narcisista y por qué siguen apareciendo personalidades así en su vida, por qué siguen conociendo gente abusiva, dañina, saben que incluso saben que quizás sus padres lo eran, por qué seguimos repitiendo las mismas experiencias que podemos hacer para cortar también con eso. Y principalmente tiene que ver con las tergiversaciones a los conceptos, porque primero que nada cuando no entendemos, cuando hablamos de personalidades narcisistas y psicopáticas, como la mayoría de la gente tiende a quedarse con algunas explicaciones que no cierran del todo, pensamos que tenemos la culpa 100% de eso. Tenemos la culpa porque no tenemos autoestima, porque tenemos traumas infantiles que nos sanamos, porque no nos queremos a nosotros mismos y elegimos el abuso, firmamos el contrato del staff emocional y nos encanta eso y esto no es así. Algunos dicen que las personas que son masoquistas y que les gusta estar en relaciones abusivas o tóxicas existen. La verdad no sé cuál será el porcentaje, pero estoy muy segura de que la mayoría de la gente que está buscando explicaciones, de que está buscando información, no les gusta estar en relaciones abusivas, no les gusta padecer el maltrato, la violencia psicológica, no les gusta, no es algo que elijan a conciencia. Hay un desconocimiento en principio, población en general no está educada sobre personalidades manipuladoras, relaciones basadas en abuso, primero ya meten todo en la misma bolsa, creen que las relaciones tóxicas son todo lo mismo y no es así. Y luego hay otro problema y es el estigma que tiene la palabra víctima. Nadie quiere ser nombrado como víctima, antes muertos que ser víctimas. Y el tema es que ser víctima de algún delito o de alguna conducta dañina no es algo que tampoco uno elija. Hay una acción que viene de fuera que te pone en ese lugar, lamentablemente. Si vos vas por la calle y alguien te asalta, la víctima sos vos. Nadie tiene el derecho a hacer eso, desde luego, mediante acciones violentas y agresivas y uno por no querer salir lastimado termina cediendo. Lo mismo pasa con la estafa emocional. Una persona que tiene la intención de engañarte y de mentirte y de hacerte ingresar a la burbuja, te arma un personaje, te vende promesas a futuro, te vende una vida ideal, replica tus necesidades, tus deseos, tus esperanzas, lo que vos querés de la vida, justamente para engancharte por ahí. Te hipnotiza, ingresas a su mundo, pero no sos consciente de a dónde estás entrando. Y por eso la confusión. A mí me parece un poco incluso absurdo plantear que la víctima elige estar en esa situación porque ni siquiera sabías de qué tipo de persona se trataba. Así que imagínate que tampoco sabías lo que te esperaba. Pero como te decía, la palabra víctima está muy estigmatizada. La gente prefiere no hablar de víctima. Se lo usa de una manera peyorativa, como diciendo la persona que es víctima es la persona que se hace la víctima. Se confunde la victimización, que es cuando una persona resulta victimizada, termina en una situación particular siendo víctima, con el victimismo. El victimismo es una forma de manipulación. Generalmente son los narcisistas y los psicópatas los que usan el victimismo. Pero hay otro tipo de personalidades e incluso nosotros mismos podemos haber en distintas situaciones de la vida, haber usado el victimismo para zafar de alguna situación. Desde luego no tiene nada que ver con ser realmente víctima de algo o de alguien. En el mundo de la espiritualidad también se usa mucho para acusar a las personas de no querer trabajar en su ego o de no querer hacerse cargo de lo que les pasó. Cuando en realidad si una persona está buscando información sobre narcisistas, psicópatas, porque no entiende lo que le pasó sobre manipulación, es porque justamente está haciéndose cargo de lo que le pasó. Porque hay algo que no entiende y está buscando información. Si no, no estarías acá directamente. Pero además uno no puede hacerse responsable de la acción del otro. Porque al fin y al cabo toda la forma manipuladora y encubierta que tienen las personas narcisistas y psicópatas para engancharte y para meterte en esa burbuja de mentiras y generar la confusión y el gaslighting y bajarte las defensas y hacer que pierdas capacidad de decisión, que pierdas libertad, que pierdas dignidad sin darte cuenta. Como no sabías que era manipulación, no podías hacer nada al respecto. No te pudiste defender. Es como si alguien te ata de pies y de manos y te hace algo. ¿Cómo te vas a defender si estás totalmente neutralizado? Todo lo que es el bombardeo de amor, la etapa de idealización donde generan esa adicción neutraliza a la víctima, neutraliza las defensas de la víctima y entonces por eso es que uno está vulnerable también. Además del desconocimiento. La base es esa, el desconocimiento. Por eso es que yo apuesto mucho a la educación en la difusión porque la sociedad necesita educarse para poder defenderse, para poder prevenirse. Pero si en principio el conocimiento no existe, es imposible defenderse y no podemos prevenir que vengan y nos estafen nuevamente. Y otra de las cosas que tiene la palabra víctima en la sociedad es que nos da mucha vergüenza. Nos sentimos avergonzados de ser víctimas de algo, de lo que sea. Los gurúes de la culpa ponen a la víctima en un lugar de decisión inconsciente, de elección, de la situación. Han hecho mucho daño y siguen haciendo daño a las personas porque no permiten que éstas lleguen a una respuesta real, a empoderarse realmente a pesar de haber sufrido eso. Por otro lado, todas las personas han sido víctimas de algo o de alguien en algún punto de su vida, en algún momento. Eso no debería ser motivo de vergüenza. Como nosotros los empáticos sí tenemos la capacidad de sentir la culpa, a veces sentimos culpa falsa, nos hacemos responsables de cosas que no somos responsables. Ser víctima no es un tatuaje que llevas en la frente y que el hecho de haber sufrido eso o varias veces una situación dolorosa significa que es lo único que vas a tener en tu vida. Pero sí que es importante reconocer ese lugar y saber perfectamente los elementos y saber que no fue tu culpa, saber que no podías hacerte responsable de eso, que no podías hacer nada porque no tenías las herramientas, no te podías defender, no tenías armas para protegerte a vos mismo o a vos misma. Entendiendo la palabra víctima como lo que realmente es, ¿quiénes son las víctimas ideales para las personas narcisistas y psicópatas? Y acá vamos a ver entonces cuáles son las razones por las cuales atrajiste a esa persona o seguís atrayendo personas manipuladoras a tu vida. Una de ellas es que sos una personalidad empática. Sos una persona llena de recursos con la capacidad de conectar con el otro, la capacidad de sentir culpa, de sentir vergüenza, de hacerte responsable, de ceder, de dar a los demás, de cuidar, de dar amor y tenés por supuesto un repertorio emocional bastante amplio, lo cual es muy atractivo para las personas manipuladoras, para las personas que son adictas al combustible, al suplemento narcisista. De base a base, las personas que han sido víctimas de relaciones abusivas son empáticos, son personalidades empáticas. Luego hay que entender que tenemos un espectro, hay personas que son empáticos más conscientes, más conscientes de sus recursos, con un desarrollo personal mucho más amplio. Y luego hay algunas personas empáticas que no son conscientes de su poder, de su potencial. Y luego también están los apáticos, personas que son empáticas, pero que han creado también a raíz de estar en un contexto tan narcisista y tan psicopático, una especie de mecanismo de defensa, la cual prefieren mirar a otro lado, no luchar por la injusticia y por las cosas que están mal básicamente. Y eso también es lo que ayuda a que en una sociedad donde hay muchas personas narcisistas, ellos puedan nadar como peces en el agua, porque hay muchos empáticos que son apáticos también. Pero muy probablemente no sea tu caso, quizás estés más posicionado como un empático que no es del todo consciente de su potencial y por eso también pudieron manipularte. Otra vez entra en juego el desconocimiento. Otro factor es que sos una persona altamente sensible. Esta es una categoría que hace referencia a una personalidad empática que tiene una sensibilidad muy elevada. Siente, percibe las cosas, las emociones suyas y las de los demás, mucho más que otras personas empáticas. Pasa mucho que cuando no sabes que sos altamente sensible, tendés a confundir tu forma de ser con una especie de personalidad media patológica o desregulada. Podemos sentirnos mal por cosas que no tienen que ver con nosotros, pero que creemos que son emociones nuestras o son estados depresivos o estados eufóricos que vienen de dentro nuestro y de repente son del ambiente en el que estamos, por ejemplo. O como sentimos la tristeza de una forma tan fuerte, tan profunda, pensamos que estamos deprimidos y en realidad, bueno, es una cuestión de sentir mucho más fuerte. No es una cuestión patológica ser altamente sensible tampoco, no es un trastorno ni mucho menos. Es un tipo de personalidad. Y les recomiendo que lean el libro de Elaine Aaron, que es la autora de este concepto. ¿Y por qué serías atractivo para personas manipuladoras, narcisistas y psicópatas? Porque sos una expendedora de emociones, de reacciones emocionales potenciadas. Se confunde mucho con alguien que no sabe controlar sus impulsos o que tiene trastornos de tipos afectivos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que es muy importante que nos eduquemos acerca de la alta sensibilidad porque nos saca una carga inmensa de encima de creer que somos el problema por sentir todo eso que sentimos y por no poder controlarlo porque no sabemos cómo, porque no entendemos de gestión emocional y porque además no tenemos ni idea que somos altamente sensibles. Porque también las personas manipuladoras nos acusan de ser impulsivos, loquitos, ¿no? Como te provocan constantemente y cuando vos reaccionás te acusan de ser una mala persona, de ser una persona que está trastornada, que está enferma. Y si sos altamente sensible, todo esto te afecta el doble. Entonces es importante hacer foco en esta categoría. Otro aspecto es que sos una persona muy compasiva, que perdonas mucho, que siempre estás dando oportunidades a la gente una y otra vez y además te sentís muy culpable si no lo haces. Personas que creen que sí o sí tienen que dar la otra mejilla o tienen que dar el brazo a torcer, ¿no? Y bancarse y aguantarse a su familia abusiva, por ejemplo, o a sus amigos que tumban sus límites todo el tiempo, o a su pareja porque es su pareja. Ni hablar de cuando hablamos de matrimonios, que las personas manipuladoras quieren tener a alguien que sea fácil de doblegar, fácil de convencer al final. Suelen pensar que la maldad no existe directamente, que la mala intención no existe y que la gente siempre se equivoca y no, esto no es tan así. Otra de las razones es que tenés muchos recursos, no solamente como empático, de tipo emocional, de tipo sensible, espiritual, sino recursos económicos, recursos sociales. Sos una persona que tiene contactos, sos una persona que puede darle trabajo a la persona manipuladora, por ejemplo. O tenés contactos y podés hacerlo escalar en el puesto laboral que quiere o que ella quiere. O tenés dinero, por ejemplo, tenés mucha plata. Y esto en general es porque las personas psicópatas narcisistas son depredadores, acaban con todo, arrasan con todo, roban los recursos de los demás o los destruyen. Y además porque parasitan, viven de los demás, viven de otros. Y un último factor que también es importante es el hecho de que podés ser una persona codependiente. La codependencia es un estado a sanar, una categoría a trabajar en una terapia, por ejemplo. Es mentira que todas las víctimas de psicópatas narcisistas son codependientes. ¿No es cierto que si fuiste víctima de una persona narcisista o psicópata sos codependiente? No necesariamente. Puede ser un factor que también influya. ¿Y esto por qué? El codependiente, la persona que es codependiente, tiende a entregar energía a los demás por una cuestión de necesidad, no tanto por empatía. Aunque la personalidad codependiente es de base empática, ¿no? Pero suele por ahí confundirse un poco con el narcisista porque el codependiente también busca atención. Hay mucho más que simplemente la falta de amor propio y el hecho de no tener la voluntad para cambiar. Vas mucho más allá de eso y no hay que sentirse avergonzado en caso de tener algún aspecto codependiente en la personalidad. ¿Cómo entonces no atraer a las personas narcisistas y psicópatas? Primero, no dejes de ser empático porque no es algo malo. No dejes de ser sensible. No critiques tu propia sensibilidad. No reniegues de ser una persona que conecta con los demás por más que a veces te traiga problemas. Hay que aprender a gestionar eso. Hay que educarse sobre la manipulación y sobre el hecho de que existen personas con doble intención. No querer leer la realidad desde las ilusiones de que todo es perfecto y de que todo el mundo quiere y puede cambiar porque eso no es tan así. No vamos a sanar la violencia del mundo, los maltratos, las injusticias, haciendo la vista gorda y haciendo como que no existe. No dejes de ser buena persona. Por favor, no creas que el hecho de ser una buena persona es algo negativo. Eso te va a hacer creer el sistema narcisista en el que vivimos. Las personas narcisistas también, muchas, van a hablarte en esos términos de que ellos son los vivos, de ellos son los que saben cómo manejarse y como vos sos buena persona, todos te pasan por encima. Pero no es ese el tema. El hecho de ser conscientes de que hay personalidades que actúan mal por intención, por pura conciencia e incluso por placer del daño que producen, eso nos va a ayudar a entender que tenemos que gestionar con quién nos vamos a relacionar, con quién vamos a ser empáticos, a quiénes vamos a tender realmente la mano para ayudar porque quieren que los ayudemos y no permitir que vengan y nos tomen del codo, nos tomen de tontos, básicamente. Fortalece todos tus recursos como persona empática. Si hay aspectos patológicos o aspectos negativos en tu personalidad, trabajalos, hacelos conscientes y trabajalos. Por ejemplo, esto que te decía de si hay cuestiones de codependencia. No todas las personas que han sido víctimas son codependientes. No nos confundamos. Muchas veces creemos que somos codependientes y en realidad lo que tenemos es una falta de límites personales. El hecho de que quieras formar una pareja, amar, de tener a tus amigos cerca o de llevarte bien con tu familia, eso no te hace codependiente. El hecho de que tengas un deseo ferviente por estar bien con las personas no te hace codependiente. Con todo esto te quiero decir que no sientas culpa por ser una buena persona, por ser una persona sensible, por ser empático. No sientas culpa porque al contrario tenés que sentirte orgulloso u orgullosa. Otra cosa que puedes hacer es educarte sobre personalidades narcisistas y psicopáticas. Nunca va a estar de más que veas vídeos, nunca va a estar de más que leas libros, la educación nunca va a estar de más. Otro aspecto es algo más terapéutico, es que trabajes tus traumas primero con la persona actual, con la última persona que padeciste la relación abusiva y luego también con traumas anteriores, traumas infantiles, porque es importante que entendamos nuestra historia. No todos los problemas que tenemos en la vida tienen que ver con traumas infantiles, por supuesto, pero nunca está de más también a poder hacer ese trabajo. El rol del terapeuta en este caso es de guía. Aprender a ser autocompasivos también, porque como personas empáticas solemos ser muy compasivos con los demás, pero con nosotros mismos nada, cero. Y trabajar el hecho de que somos con nosotros mismos con los que nos vamos a ir del mundo. Vinimos solos y nos vamos a ir solos en el sentido de que no nos llevamos nada ni a nadie. Y desde luego el desarrollo personal es también clave para dejar de, entre comillas, atraer personas narcisistas y psicópatas. Porque empezamos a ponernos fuertes, empezamos a empoderarnos, empezamos a poner límites. Y además porque cuando nos conocemos a nosotros mismos también conocemos nuestros puntos débiles y nos fortalecemos. Y ya nadie puede venir a manipularnos por ese lado o a burlarse de nosotros. Nos aceptamos como somos. Y para terminar quería hacerte una aclaración y es que la principal razón por la cual atraes personas narcisistas y psicópatas a tu vida es porque las personas narcisistas y psicópatas existen en el mundo. No hay mucho más que decir sobre eso. El hecho de que haya personas activamente buscando depredar a otros, cosificarlos, sacarle los recursos, maltratarlos, es la razón principal por la cual vas a seguir atrayendo personas así. Y está muy mal decir atracción porque tampoco se trata de eso. Es simplemente toparse con esas personas en el día a día. Por eso es que hay que hacerse fuertes y aprender a identificarlos y sobre todo no dejar que nos roben energía y tiempo. Si este capítulo te gustó y te sirvió, compártelo con alguien que sepas que también puede ayudarle. Dame un me gusta, déjame un comentario con alguna pregunta. Si todavía no te suscribiste te invito a que lo hagas porque tenemos dos vídeos por semana. Y si no te descargaste la lista de banderas rojas, te voy a dejar abajo un link en la descripción y en el comentario fijado. Nos vemos la próxima. ¡Chau!